cordiales saludos quien les habla la profesora doctora maría teresa ocampos en nuestra clase de biología estaremos desarrollando la siguiente capacidad analiza el metabolismo celular con la participación de los organelos transductores de energía estaremos viendo hoy la respiración celular etapas y procesos indicadores conceptualiza la respiración celular reconoce la relación de la respiración con las mitocondrias describe las etapas reconoce las reacciones y analiza la importancia biológica entonces recordemos a nuestra célula dividida la célula eucariota núcleo citoplasma que encontramos en el citoplasma aparatos de golgi retículo endoplasmico ribosomas lisosomas y mitocondrias entonces las mitocondrias son orgánulos celulares de doble membrana donde la membrana mitocondrial externa es lisa y la membrana mitocondrial interna presenta una serie de pliegues llamados crestas entre estas dos membranas hay un espacio intermembranoso y hacia el interior de la membrana interna se encuentra la matriz mitocondrial también poseen ribosomas y material genético las reacciones metabólicas pueden ser reacciones anabólicas o síntesis de moléculas complejas a partir de sustancias simples requieren energía y son llamadas endergónicas son la energía que requiere es la forma en forma de atp las reacciones catabólicas degradan sustancias complejas a sustancias simples y liberan energía en forma de atp una de las reacciones catabólicas de la célula y los seres vivos es la respiración celular que ocurre en los orgánulos celulares llamados mitocondria la respiración celular es el conjunto de procesos o reacciones químicas mediante el cual las células generan energía en forma de atp entonces a partir de moléculas complejas se forma sanidio carbónico agua y liberación de energía como dijimos en forma de atp esta respiración puede ser aeróbica se produce con aporte de oxígeno este es el aceptor final de los electrones anaeróbicas ocurre en ausencia de oxígeno y el aceptor final de electrones es otra molécula inorgánica distinta al oxígeno la ecuación general de la respiración celular es la siguiente la molécula de glucosa en presencia de oxígeno agua nos va a dar anidio carbónico más agua más atp si observamos la ecuación veremos que el agua está tanto del lado del reactivo como del lado del producto es una reacción de tipo redox donde la glucosa sufre oxidación y el oxígeno reducción por tanto existe transferencia de átomos de hidrógeno y electrones en condiciones de combustión de glucosa ocurre ocurre esta serie de reacciones tipo redox para aprovechar la energía contenida en los enlaces químicos de la glucosa esta respiración se produce en cuatro etapas la glucólisis se lleva a cabo en el citosol la descarboxilación oxidativa y el ciclo de crepe se lleva a cabo en la matriz mitocondrial y la fosforilación oxidativa se lleva a cabo en la membrana mitocondrial interna la glucólisis ocurre se desarrolla en el citosol la la molécula de glucosa de seis átomos de carbono se transforma en moléculas de piruvato de tres átomos de carbono esta reacción se produce en dos etapas en dos fases la primera fase requiere de energía en forma atp para que pueda llevarse a cabo pero la segunda fase hay una captura de energía hay liberación de energía en forma de que en forma atp viene a dh entonces esto van a encontrar en su material de lectura tenemos la glucosa que a través de una serie de reacciones en utilizando la atp nos va a dar la molécula de piruvato por cada molécula de glucosa tenemos dos moléculas de piruvato en esta segunda fase ya hay una liberación de energía en forma de atp y n a dh una síntesis de esta reacción entonces lo podemos ver en esta ecuación la glucosa a través de una serie de pasos me va a dar piruvato también me va a dar dos moléculas de piruvato también me va a dar dos moléculas de n a dh y dos moléculas de atp tenemos la reacción general de la glucólisis como ya mencionamos tenemos las moléculas de agua dos moléculas de piruvato dos atp y dos n a dh a partir de que de la glucosa más atp que fue en la primera fase de la glucólisis la descarboxilación del piruvato una vez que tengamos nuestro piruvato este piruvato a través de una serie de reacción en presencia de la coenzima se transforma en acetil coenzima también hay una ganancia de energía en forma de n a d h este conjunto de reacciones ocurre en un complejo multi enzimático como lo vemos acá entonces este complejo se produce la descarboxilación del piruvato y la formación de del acetil coenzima a entonces tenemos el piruvato liberando anidro carbónico una serie de reacciones en presencia de coenzima se forma la acetil coenzima y la formación de n a d h resumiendo piruvato tenemos tenemos dos moléculas de piruvato proveniente de la glucólisis se forma acetil coenzima a liberación de n a d h muy bien entonces éste es la la reacción del producto 2 anidrio carbónico 2 n a d h 2 acetil coenzima a esta nuestra acetil coenzima a ingresa en el ciclo de crepes donde se produce el ciclo de crepes en la matriz mitocondrial se compone de 8 reacciones químicas desarrolladas en una vía catabólica cíclica donde inicia la acetil coenzima a proviene que proviene de la descarboxilación del piruvato se combina con el oxal acetato y da lugar al ácido cítrico después me da el alfaceto glutarato succinil coenzima a succinato fumarato malato y vuelve al oxal acetato como podemos ver esta vuelta la ruta metabólica da como productos finales dos moléculas de co2 tenemos acá las dos moléculas de co2 también nos da una molécula atp a partir de una molécula de gtp que es un análogo también da tres moléculas de n a d como vemos acá n a d h tres moléculas y una molécula de f a d h 2 entonces para recordar un poquito tenemos el piruvato luego tenemos la acetil coenzima a que ingresa al ciclo de crepes en presencia del oxal acetato entonces inicia el ciclo de crepes en ocho reacciones y acá tenemos liberación de n a d n a d h n a d h n a d h y n a d h bueno entonces la reacción final tenemos 4 anidio carbónico 6 de n a d h 2 de f a d h 2 de coenzima a y 2 de gtp que es un análogo del atp luego tenemos la fosforilación oxidativa es la cuarta etapa y ocurre en la membrana mitocondrial interna en ella se produce el transporte de electrones y la quimio osmosis este transporte de electrones se lleva a cabo en la parte interna y forma parte de la cadena de transporte de electrones actúan como los nuevos aceptores de electrones transportados por quien por el n a d h y f a d h 2 que permite la transferencia de hidrogeniones o protones hacia donde hacia el espacio intermembranoso también tenemos la el gradiente de protones que se forma que se van transfiriendo átomos de hidrógeno en forma de hidrógenos y protones cada vez que los aceptores reciben electrones por reacciones redos pasan de su forma oxidada a su forma reducida y así sucesivamente bueno el regreso de los mismos hacia la matriz mitocondrial se produce a través de la enzima transportadora que tenemos acá que es la atp asa o atp sintasa por el con la consiguiente síntesis de atp los electrones transportados de un aceptor a otro conforme van pasando participan de una serie de reacciones exergónicas en unas reacciones redos acopladas aportan la energía necesaria para la síntesis de atp entonces la difusión de protones a través de la atp sintasa proporciona la energía para la síntesis de atp es la transferencia de protones desde el espacio intermembranoso a la matriz mitocondrial se conoce con el nombre de quimio osmosis mientras tanto el oxígeno se convierte en receptor final de los electrones al unirse también forman agua como vemos acá en la reacción uno de los productos finales de la respiración celular entonces para hacer un balance entonces tenemos dos atp como son dos moléculas de piruvato entonces multiplicamos por dos cuatro atp entonces dos n a d h cada n a d h aporta tres moléculas atp dos por tres seis moléculas atp dos n a d h 6 atp el gtp es un análogo del atp entonces dos gtp dos atp el n a d h aporta tres moléculas atp entonces seis por tres 18 atp el f a d h aporta dos moléculas atp entonces dos por dos cuatro atp en total 38 atp que se forman en la en la respiración de células del hígado y del riñón mientras que las células musculares se forman 36 moléculas de atp como conclusión entonces tenemos la ecuación resumida a partir de moléculas de glucosa tenemos la formación de anidio carbónico agua más atp 28 moléculas de atp cuáles eran los pasos para la respiración la glucólisis la fosforilación oxidativa el ciclo de crepes y la perdón la descarboxilación el ciclo del ácido cítrico o ciclo de crepes y la fosforilación oxidativa entonces de una molécula de glucosa pasando por el piruvato por la acetil coenzima a ingresa en el ciclo de crepes y esto ingresa en la cadena de transporte de electrones por fosforilación oxidativa obtenemos finalmente atp como conclusión la importancia de la respiración radica en el hecho de que el proceso metabólico provee energía en forma atp para qué para poder realizar los procesos vitales y también para que los organismos fotosintéticos utilicen el co2 para realizar el la el proceso de fotosíntesis tienen su material de lectura y las actividades para desarrollarlo no olviden el correcto lavado de manos gracias